El premio se va a ir a los niños con cáncer. Alfredo Adame, el conocido actor mexicano y participante en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, ha sido centro de atención no solo por su destacada carrera en la televisión, sino también por sus controversiales enfrentamientos dentro del reality show. Sin embargo, más allá de las polémicas, Adame ha expresado su intención de hacer algo verdaderamente admirable, donar íntegramente el premio del concurso y su sueldo acumulado durante su estadía en la casa a la lucha contra el cáncer infantil. Durante su participación, Adame ha tenido intensos roces con otros participantes, como la modelo Ariadna Gutiérrez y el influencer la divasa, lo que lo ha posicionado como uno de los personajes más polémicos de esta temporada. Sin embargo, su compromiso con causas nobles destaca por encima de las controversias. Si la gente decide apoyarme y resulto ganador, me comprometo a que el premio sea destinado a apoyar a los niños con cáncer y a la creación de pelucas para las niñas que están. En tratamiento, aseguró Adame. Este gesto no es nuevo en la trayectoria solidaria de Adame. Ya en ocasiones anteriores, como cuando ganó el día Letizoy Famoso, Sáquenme de Aquí, destinó su premio a fundaciones benéficas, incluida la del Dr. Jesús Laguna, que se dedica a la confección de pelucas para niñas en tratamiento contra el cáncer. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios.